Geométrica Quiero que siga en la niña en medio Oye, aquí nos sacamos Es el realero Me he boquetado con un chico de baño Detesto, es que me vayas en el serio No sé lo que la alivian a no seré Pero mi idea es que se suelten Conformidades con la libertad Si es ella, tumba de gordo Y de sedoso Aterrizando por las noches Deja todo donde se toca A mitad rico de baño Locos, hay nuestros focos Búscate a parte que sea poco Pero cagados no somos Deputados, tortacosos No le hemos enterado de que el alma matoso Es por tus reglas y tus rollos Recuerda que te llevamos juntos Seguridad social y puestos Que pagarán y todos ellos están Quiero que siguen y mírenme Oye, aquí nos sacamos La libreta es una puerta donde encontramos la salida En la juega, la secta y preca No te mientas, Latinoamérica K-pop despierta libertad Hemos sido víctimas desde la colonia Allá cortes, aquí rojas Tengo las llenas rotas Por eso a mis rimas No le falta tinta Desde Tijuana a la Patagonia Pasando por Bogotá La misma historia Una despensa como África Aquí tengo un Naka Que aniquila Yo en Aquila Yo soy indígena De la cortillera Y la sierra Tu moto sierra No puede cortar mi selva Su maquinaria no reemplazará Nuestra humanidad Persigo un sueño Encontrar un español tan nuestro Que no sea el castellano Persigo un sueño Darnos la mano Amigo latino Si no nos unimos El diablo yankee acabará con todo Cuidado donde andas Te pueden robar Cuidado con las bombas Para que vendas tu seguridad Esto es geométrica Un mundo medido Y definido Un mundo locura Hay idea Que siguen y miran Oye Aquí no se compone Es donde Hay donde Lo robes Hay que Que siguen y miran Bé No se compone La Más S Son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!